Los que no están jugando, se van a aplaudir, bueno. Vamos calentando. Ok, ok. Este fue calentamiento, ¿no? Ya calentaron ya las palmas, los tobillos, las rodillas. Las pompis también, ya. Luego el primer golpe. Y vamos a seguir. Ahora sí vencerlo, ahora sí. No se escuchan las palmas. No se escuchan las palmas. Sale el primero. Vamos a seguirle. Aquí me eliminaron. ¿Qué se lleva? ¿No tenemos prendas de consolación, Laura? No. Unos güeritos, ¿no? Y vamos a seguir, chicos. Venga, qué buena. Sí, sí. Sí, vale. Digo, chau. ¿Qué? No. 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 el 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 ¡Fino México! Ahí ven un favorito ¿no? Como que... como que llegaron a la silla bien mal a onda Vamos a ir chicos